Continuamos con Tierra de Arrecifes con Gabriela Millán. Bienvenidos a Tierra de Arrecifes, el programa que resaltará los valores culturales, políticos, gastronómicos y otras cosas de la isla de Margarita. Turisteando con Gabriela Millán. Y aquí nos encontramos en nuestra sección Turisteando. En esta oportunidad les mostraremos lo hermoso que es esta bahía. Esto se llama Playa Caracola, queda en el municipio Marín. Con tan solo 25 kilómetros no sirve no solo para relajarnos, sino también para leer, bañarnos en la playa, hacer deportes. Al final de la tarde cierran la calle y podemos no solo caminar, también podemos trocar, montar bicicleta, traer a los niños. Realmente es un lugar mágico que nunca pasa de moda. Desparcimiento y recreación para aquellos que buscan la tranquilidad en la playa, en la isla de Margarita. Bueno, entonces vamos a disfrutar un poco de esta hermosa playa y vamos a seguir caminando para que conozcan esta maravillosa playa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta más escribir poesía en silencio, en mi habitación, pero me gusta mucho darme la pintura y creo que sería un buen pacto para nosotros. Bueno, excelente. Y aquí tenemos otra amiguita. Vamos a ver de quién se trata. De Rosario. Cris, ¿a qué te dedicas? Yo soy maestra. Ah, no, pero yo creía que era una niña y es una maestra. ¿Y en qué colegio trabaja? Se va a seguir a Cicleta. ¡Guau! Pero qué maestras tan lindas y jóvenes tienen los niños ahora. ¿Y tú también necesitas poesía? No. No, pero después. Entonces vas a tener que hacer un curso con Mirimar. Y aquí tenemos también a Mirimar y que nos las encontramos. ¡Hola, Mirimar! Fíjate, cariñita, que me acabo de sufrirte. Porque después de muchos años me acabo de encontrar con estas niñas maravillosas que fueron estudiantes de los talleres de poesía de la Casa Bello. Y me acaban de contar porque me iba a vacacionar aquí a la isla de Margarita. Después de mucho tiempo porque se fueron a vivir a Brasil. ¿Qué te parece? Pero además nos encontramos con su hermana que ya estaba en su colega, docente. Hace poco estuvimos celebrando el Día del Maestro. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Y está de más de decir que hablan brasileros. ¿Qué te parece allá? A ver, Mirimar y ya que tú el un día no quieres porque le da pena decir una poesía hasta linda playa. Dino que un amor. Isla de mis amores. Isla que con tu presencia cautivas nuestro espíritu. Transportanos. Llévanos tomados de la mano a esos lugares donde podemos cristalizar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. De verdad estamos contentísimos de haberlos conocido. Vamos a seguir enfocando el arroz de las señoras. Demasiado divino. Ya sabes, cuando quieran un arroz con pollo, buscan a las señoras. Mi Norta. Mi Norta. Y así nos despedimos de nuestra sección turistiana. Será hasta una nueva oportunidad. Y así nos despedimos de nuestra isla. Con Gabriela Millán. Y en nuestra sección, conociendo nuestra isla, nos encontramos en este paraíso. ¿A que no saben cómo se llama? Playa Valdez. Una playita escondida en el municipio Mariño. Donde podrán observar embarcaciones de todo tipo. Embarcaciones de paseo, de pescado. Y bueno, y nos sirven no solamente para distraernos, sino también para observar lo hermosa que es la naturaleza. Es por eso que aquí, en Playa Valdez, encontrarás un sinfín de cosas bellas. Al apoyo de José y Armando, que nos permitieron estar aquí montados hoy en este barco. Vamos a voltear allá para que los conozcan. José y Armando. Saludos, José. Saludos, Armando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!